Estamos ante un presunto caso de feminicidio, sería el primero del año 2024, ocurrió en Villa Elisa. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este lunes, a través del sistema 911, la policía recibió un pedido de auxilio de parte de un hombre de 62 años, señalando que había despertado y encontrado muerta a su pareja. Agentes de la comisaría 11 de Arroyo Seco se acercaron hasta la vivienda ubicada en el barrio 29 de Septiembre de Villa Elisa, constatando efectivamente el fallecimiento de una mujer identificada como Rosa Salina Paredes de 49 años. Los intervinientes hallaron rastros de golpes en la víctima. El hombre aseguró que las marcas de moretones eran porque intentó reanimarla, sin embargo, ante la sospecha de que podría tratarse de un caso de feminicidio, quedó detenido y a disposición de la fiscal Angélica Acosta. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial para su inspección. Se halló horas de la mañana, se llamó al sistema 911, referente a un pedido de auxilio. Una vez que llegó al personal, pudo constatar que se encontraba una persona de sexo femenino, sin signos de vida. Este fue alertado por la pareja mismo, manifestó que ya le encontró sin signos de vida. Fue convocado personal de criminalística, fiscal de turno y el médico forense. Una vez inspeccionado el cuerpo por el médico forense, visualizaron golpes en ambos brazos y partes del pecho. Entonces, se dispuso a que el cuerpo se haya trasladado a la morgue judicial. Y por antecedentes de violencia doméstica y por los golpes, fue aprehendido a la pareja de la víctima. Actualizando esta información, se encuentra nuestro compañero Julián García. Julián, buen día. Adelante. María Teresa, audiencia, muy buenos días. Sí, efectivamente ya me encuentro aquí en la Fiscalía de Villa Lisa para hablar nuevamente de este caso. En un principio, el presunto autor mencionaba un hallazgo de cadáver, supuesta muerte natural. Sin embargo, finalmente, tras la autopsia correspondiente, se determinó que efectivamente se trataba de un caso de feminicidio ya. Pero para más detalles me encuentro aquí con la Fiscal María Angélica Acosta para hablarnos más sobre este caso, doctora. Muy buenos días. Sí, efectivamente el día de ayer recibí la información por parte de la Comisaría Once Arroyo Seco de que había una persona fallecida en un domicilio particular, se trataba una mujer. Nos constituimos con el médico forense y pudimos constatar que la víctima tenía diversos hematomas en los brazos, en el abdomen, que resultó bastante llamativos. Con lo que el dueño de casa, el señor Aníbal Espino, le decía que esta era su pareja ocasional, que llegó en horas de la noche, que él en la mañana se percató que ella estaba sin signos de vida. Pero, como le dio de los hematomas que ella tenía, entonces al resultar llamativo eso, al estar solamente, o sea, ellos solo en el domicilio también, entonces ordené la detención de este señor y solicité la autopsia del cuerpo de la víctima. La autopsia se realizó en horas de la tarde, tres y media aproximadamente, con presencia de la jueza también, y se constató como causa de muerte, show hipovolemico por hemorragia intraabdominal por traumatismo, o sea, la causa de muerte fue el golpe que sufrió específicamente la altura del abdomen. Por lo que este señor ya se encontraba con orden de detención y posteriormente ya presentamos la imputación por feminicidio y pedido de prisión también. ¿Y en el día de la fecha seguramente el juzgado ya le va a imponer esa medida? El pedido de prisión preventiva es porque el hecho de feminicidio no se puede dar ningún tipo de medida alternativa. En todos los casos se da prisión preventiva, que es lo que la fiscalía también solicita. Doctora, justamente me estabas comentando de que no es la primera vez que se reportan hechos de violencia. La hija de la víctima se constituyó también en el lugar cuando íbamos a hacer el levantamiento de cadáver y ella me manifestó que ella le habría denunciado a este señor por violencia en contra de su madre, pero que su madre no realizó ninguna denuncia. Así también la tía de ella, que es la hermana de la fallecida, también la habría denunciado. Todos esos datos vamos a estar confirmando esta mañana y agregando a nuestra investigación también. ¿Este presunto autor no podía acercarse a la casa de la víctima, doctora? Bueno, desconocemos esa situación. Los familiares dijeron que ellos no le permitían el acceso a la entrada de él, que él se acerque a ella por hechos de violencia. Es lo que me dijo la hija, pero la hija no convivía con la mamá, ella vive con la tía. Entonces fue lo que ella manifestó, que ellos sabían de situaciones de violencia entre ellos, pero que la señora no asumía eso. Y de hecho ella le visitaba en su domicilio y este hecho ocurrió en el domicilio particular del señor, de su pareja. ¿Este declaró o se abstuvo? Él se abstuvo ayer en horas de la siesta, no quiso declarar en su derecho constitucional. Pero lo cierto y puntual es que ya fue imputado este hombre. Sí, él ya fue imputado y del primer momento al notar los hematomas que tenía el cuerpo, ya ordené la detención. Él desde ayer a las 10 de la mañana ya está detenido en la comisaría de Arroyo Seco. ¿Ensigas también que tenía hematomas y golpes en la cabeza? Tenía en distintas partes del cuerpo. También le encontramos en la cabeza, en los brazos, como les dije, es lo que se notaba a la simple vista, pero la causa principal fue el del abdomen. ¿En qué barrio ocurrió esto, doctora? Es, acá sobre la avenida Bompolesky fue, el barrio. Bien, gracias, doctora. ¿Cuántos años tiene el presunto feminicida? Este hombre ya está imputado, pues sí. De acuerdo a lo que la fiscal nos estaba actualizando, este presunto feminicida tiene 63 años, María Teresa. Ajá, ok. 63 años porque en un momento hubo una confusión y hablaban de que tenía 72 y entonces no tendría que entrar a la cárcel, tendría que cumplir la medida preventiva en su casa. Pero, entonces, si tiene 63 años, tendrá que ir a la cárcel, sí o sí. Sí, justamente eso es lo que yo le estaba consultando a la doctora por la confusión que había. Y ella ya me aclaró que este hombre tiene 63 años. ¿Y ella, la víctima, Julián? La víctima, ¿cuántos años nos reiteran, doctora? 49 años tenía. ¿La víctima, 43 años? 49 años tenía la señora Alba Rosa Salinas, es su nombre. Nada más para aclarar nuevamente el presunto autor. Aníbal Espino La García. 63 años. 63 años. Ahí lo tienen compañeros, María Teresa. Lamentablemente, Julián, con esto, entonces, ¿qué te acaba de decir la Fiscalía? Se confirma plenamente que estaríamos ante el primer caso de feminicidio del 2024, en el mismo día 1. Lamentablemente, de esta manera también, ¿verdad? Siguen y suman los casos de violencia y los casos de feminicidio, pero ya lo cierto y lo concreto es que este hombre ya se encuentra detenido, ya fue imputado y lo más probable es que hoy mismo ya pase a la penitenciaria de Tacumbú, de acuerdo a lo que nos decía la Fiscalía. Muchas gracias, Julián.